Están hablando de futuro y yo no tengo ni presente Estoy arraigado a mi gente Pablo Pólvora, venenoso como víbora Vi volar y luego vi llorar, persíguela Como un criminal, no miro mal, no es minimal Un animal, aviso parental, escríbala O al hospital, voy a cantar hasta mi funeral ¿Quieres bailar? Solo bailo ciego de mezcal Llenando mi vaso hasta que repose No hay clase ni pose, este flow es 13 Lo sé, atiende el loser O acabarás durmiendo con los peces Me quieres callar, vas de matar 30.000 veces Borracho en la cama hasta que vomito Entreno en el panorama como un puto meteorito Como un Breaking Bad Mi producto es algo químico En Sevilla lo normal es ser bueno, eso es lo típico Vienen hablando sucio y yo sigo mi paz Somos corrosivos, sal de la ciudad Tengo mis motivos que vas a contar No sé si se callan, revienta El ritmo es decisivo para demostrar Sácale partido si quieres jugar Esta puta nunca ha abandonado el bar Solo sobrevivo, revienta Partiendo de una saga analfabeta Si buscas más, no esperes dar con el poeta El seño calle dentro de la biblioteca Es hardcore, métete el amor donde te quepa Sigo cumpliendo metas, mirándolas con lupa Ahora que el tiempo y la presión me preocupan La vida me educa y a quien desubica No sé a cuánto, hijo puta, le remuevo las tripas Con mi hip hop Súbete en el ritmo, fluye de lo lindo Piérdete en el limbo Suelto obligaciones con mi gente mientras brindo Hablo de ganarnos el respeto a lo grande en el ring, bro Trabajo digno, reacción química con para Somos la bala que tú mismo disparas La fama se ocupa de ti, yo nunca presumí A la mierda lo que opinen de mí Si luego en el mixtap Vienen hablando sucio y yo sigo mi paz Somos corrosivos, sal de la ciudad Tengo mis motivos, ¿qué vas a contar? Es que si se callan, revienta El ritmo es decisivo para demostrar Sácale partido si quieres jugar Esta puta nunca ha abandonado el bar Solo sobrevivo, revienta Estoy sentado, brillado, iluminado Tengo estilo de plomo con el ritmo conquistado Enhebro combinado, sabor dulce delicado Sensaciones sin amor, pa' tu coño complicado Fuck that, lo tengo confirmado No existe top ten en mi liga derribado 50 grados, mi ciudad no es un agrado Entro en peceras con un micro haciendo osado It's night, juego con veneno con tu itare P-O-L-V-O, que bien sabe Ración química, no conocieron nuestra fórmula En prometas de cristal, pablito pólvora Vivo con dolor, mis cabrones con pasión Lo tengo escrito aquí, una vida sin rencor Viven con pavor en la próxima estación NSOP y no montan un motherfucker Get the fuck it here Vienen hablando sucio y yo sigo mi paz Somos corrosivos, sal de la ciudad Tengo mis motivos, ¿qué vas a contar? No sé si se callan, revientan El ritmo es decisivo para demostrar Sácale partido si quieres jugar Esta puta nunca ha abandonado el par Solo sobrevivo, revienta ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal!